Solo a Dios gracias le doy Por no faltarme en nada Pues todo lo del ayer ya se acabó Esto es más que palabras Solo a Dios gracias le doy Por no faltarme en nada Pues todo lo del ayer ya se acabó Esto es más que palabras Desde pequeño escuché el bombo y caja Me enamoré perdido en el compás De un ritmo que eriza mi piel Una mezcla de sentimientos, pensamientos Con mi voz combinado con mi dialecto Y mi fundamento, Dios El camino no ha sido fácil, hay mucho por recorrer Cubierto del manto del santo, yo podré vencer Agradecido con mi vieja y mi madre por lo enseñado Si de pronto un día no es gana, en casa está su legado Como olvidar mis primeros pasos cuando empecé en esto Con mi bro de la cuadra, freestyle y basque a su momento Haciendo lo que amamos al llamado, estando dispuesto Yo en el norte, tú en el sur, nigga la estamos rompiendo Como ha pasado el tiempo Que yo ni cuenta me digan que mis hijos crecerían Los vieras sonreír, remordimiento Y falta que cometí De que mi esposa no estaría solo para amarme a mí Perdóname negra, sé que yo herido tu corazón Así gracias te doy por cuidarme sin condición Tú conmigo, yo contigo, mi compañera Hasta que la muerte nos separe o que Cristo venga Vivo al sigilo, junto a mi espada de doble filo No le debo nada a nadie, por eso vivo tranquilo Ando derecho por los míos, su jovijo Sigo fiel, verdad, por lo que quiero nunca finjo Solo a Dios gracias le doy por no faltarme en nada Pues todo lo del ayer ya se acabó, esto es más que palabras Solo a Dios gracias le doy por no faltarme en nada Pues todo lo del ayer ya se acabó, esto es más que palabras J.Bless, diga, Quito, Ecuador, NHC, en la familia Y comenzamos, no terminamos